Vamos a cruzar tres países Si aproximadamente dos mil kilómetros Una puta locura No conozco a nadie que haya hecho esto Me equivoco Las técnicas de nosotras Es un picadero Perdidos otra vez Nos pararon, nos pararon Cuerno, cuerno, es gay Saca el vino Como campeones Apple sí Está todo mojado Nuestros sacos, nuestra ropa, todo Lluvia otra vez No quiero morir Estoy herida Realmente sí, sufrí Voy a morir Me como torcimos el tobillo Esta es la comida que nos queda No tenemos nada de comer Yo los estoy vigilando desde aquí para ver si dejan comida Mierda Podríamos que era ilegal en México y en Holanda Estamos en una patrulla Se llama policía Porque están afraid de hacer accidentes Somos ilegales y ahí está la policía Fue el pasado de la vergüenza Mi pierna ya está a punto de ser amputada Esto es lo que piensa Jolly Hugo de Le Mans Esto es lo que piensa de la Torre Eiffel ¿En la pata de la Torre Eiffel, eh? Hugo, ¿me puedes decir que seamos en el Pluto? Venía a beber un café ¿Necesitas ayuda? Por supuesto ¿Quieres hachís? Toma Mispa acaba de salir de un coffee shop ¿Cómo te sientes? Soy Barry Pacheco ¿Estás Barry Pacheco? Estamos en Holanda Soy una llorona pero es que es lo mejor Te logramos Para llegar borrachos al campo ¡Viva México! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije!